Puerto Rico ha llegado a la hora más impactante, la de Impacto Total por Telemundo, tu canal. Te saluda el rudo de los rudos, Axel Cruz y conmigo, Mumi. Empezamos rápido con la acción, bienvenido Axel, bienvenido Puerto Rico a Impacto Total. Y ya se enfrenta aquí a Brian Mandes de Lucha Libre 101, que su profesor no le ha estado brindando mucha atención últimamente. Bueno, pero mira eso, tremendo lanzo al cuello y Doñita Don, busque la pastillita de la presión que ha comenzado Impacto Total. Y usted no diga que yo no se lo dije. Axel, en este programa estaremos viendo Lucha de Rígida, el Hombre Dinamita, Shane de Glamour Boy y Dilo Brown. Se supone que se enfrenten a Chiquistar, Víctor de Bodigar y Tiger Alicín. Entendemos que Dilo Brown no pudo llegar, Dilo Brown no es caso. ¿Qué van a hacer Shane y el Hombre Dinamita? ¿Qué parejas se van a gustar? Bueno, yo lo que sé, yo lo que sé que las comadres están nerviosas y están buscando ayuda. La pregunta, ¿a quién buscarán? Porque la semana pasada ya vimos una fricción que hay entre los boricuas, así que esto trae cola. Ahí vemos a Pit Gas, mira cómo Erika Alexander, el gladiador, perdón, le jala la pierna a Pit Gas. Oigo, Erika, el gladiador, debe ponerle más atención a sus muchachos. Mira eso, ahí el descuido de Pit Gas. Se aprovecha ahora Brian Mandes para el ataque. La nueva generación de la IWA. Ahí está aprovechando el momento. Mira aún nuevamente, aún más Erika, el gladiador, propinando castigo a Pit Gas afuera. Esto debe ser beneficioso para Brian Mandes para que tome su segundo aire. Bueno, ahí está ahora el castigo, pero mira quién llega, el intrometido de Chas. ¿Quién lo llamó? ¿Por qué tiene que estar aquí? Que no se meta con el gladiador. Estrada también. A ver, somos Estrada. Hace el punto importante, ahora que veo aquí a Chas, es la pareja de Pit Gas. Ellos quieren ser campeones mundiales en pareja. Y yo quiero saber qué tiene que ver con eso ese señor, José Estrada. Bueno, yo también, la pregunta que me hago es, ¿qué sabe Estrada? Que nosotros no sabemos. Bueno, él los trajo para ayudar a los boricuas, pero Chas y Pit Gas ya no quieren ayudar más. Ellos quieren ser campeones aquí en la IWA. Él no. Pero todas se encuentran, se podría decir que en 3 y 2, porque él como que le da un favor a Pit Gas y Chas con la ayuda que le brindaron, pero él es amigo de Miguel Parejera, que es el castillo de los boricuas. Y él no quiere que ellos se rompan, pero él ha estado ahí siempre pendiente a que ellos no se rompan. Bueno, esto está caliente, así que pendientes aquí. A impacto total y caliente está esta noche, Apolo. Él se enfrenta al Mesías Ricky Banderas. El encuentro va a estar increíble, Axel. Apolo está en una racha ganadora desde el juicio final. Y él dice que nadie va a tener la furia de León. ¡Una la máscara de Pit Gas! ¡Una, dos, tres! Se lleva la victoria ahí, Pit Gas de la WWF. Y esta noche va a ser el encuentro. Y yo te digo una cosa, Ricky Banderas ya está preparado con la silla. Él es experto con la silla de la lucha de sillas también. Es que el encuentro va a estar increíble, de verdad, pero el encuentro aquí también en estos momentos como esta noche, Chas y Chas se enfrentan a los boricuas y los ganadores son los primeros ganadores del Campeonato Mundial en pareja. Bueno, ¿qué pito va a tocar en todo esto? Se lavará las manos, estará en la esquina de Miguel Castillo o en la de Chasis del Gas. ¿De qué va a ser Estrada? Miguel Pérez y Huracán Castillo contra Pit Gas y Chasis esta noche. Y el que gane tiene una oportunidad por el título. Esto continúa en impacto total. ¡I'm a gas man! ¡Yeah, I'm a gas man! ¡Yay! ¡Yay! ¡Gracias!